La aguantará Mbappé Mbappé avanza pero lo dejan solo Linda chance de gran oportunidad Fútbol, por estas tierras, una fiesta de colombia fútbol, nos espera Ahí va, oportunidad Linda pelota, que bien lo dio Cuidado, quiere solo, va a enfrentar el arqueo La aguantará Mbappé, la aguantará Mbappé, la aguantará Mbappé Un joven que brilla con luz propia y que asoma con una de las mayores promesas del juego Lo vio subiendo por la juega, a ver si llega Disparo de la cor Ahora se va a poner más interesado Mbappé avanza Está muy bien lo que inventó Así avanza con todo Linda chance de gran oportunidad Una secuencia quisita de todo que me haces Ahí va el gol Ojo que la defensa está mal parada Mbappé, aprovecha la posibilidad ¿Se va a darle este itís histórico? ¿Puedo hacer este一點 para pagar la violación? Ig otro día với el trrá章 May earrings no, nero, chu , chu 與� lardas continúes Nu word a lo mejor Regiona ¿Now curso básico? ¿Se va a elegir el tránsito? Informe Madre 18 sentiments Pues no Transión El depósito Imagina Mbappé ¡Suscríbete al canal!